Vamos a ver Una cosa es los numeritos que pongo aquí, ¿vale? Y otra cosa la integral Me explico A mi me están pidiendo que hagas el cálculo y la regla de barro especifica lo que especifica Que me da negativo, pues me da negativo No me están pidiendo un área Me están pidiendo Calcula esto Pues yo digo, bueno, lo voy a calcular Hago, me olvido de Y hago el cambio de variable T igual a coseno de X Sería Diferencial de T sería Menos seno de X Diferencial de X Y aquí es donde conviene hacerlo como yo lo hago Por ejemplo Aquí conviene, en otras no En esta sí ¿Por qué? Porque al hacer yo esto Pi, 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 pi Seno de X Yo lo dejo Me da igual lo que ponga Y abajo sería Uno más Dos T Diferencial de X Es diferencial de T Partido menos seno de X Y el seno de X Y el seno de X Se me simplifica con el seno de X Y me queda El menos Lo voy a poner delante Porque yo lo valgo Muy bien Ya la he liado parda Pero bueno Pues tendría que haber hecho El cambio variable El cambio variable era Dos coseno de X ¿Por qué? El cambio variable Tenía que haber puesto que es Dos coseno de X La vaya a ver ustedes Más fácil ¿Eh? Porque está abajo Y voy a hacer logaritmo neperiano Y tengo la derivada Necesito la derivada De esto aquí ¿Entonces qué hago? Lo cambio ¿No? ¿Vos guardó? Os tragáis esto Os podéis tragar esto ¿Eh? Como le he citado La derivada de esto aquí Os podéis tragar esto Si Te lo traga ¿Te lo traga, no? Pues ya está Ha habido un ensanchamiento mental Entonces esto sería Logaritmo neperiano De 1 más 2t Qué cosa más fea, ¿eh? O sea, ahí integral Es dos monitas Pero esta no es de ella ¿De 1 más 2t de qué? Si De 1 más 2t Y ahora sale el cambio de variable ¿Vale? ¿Qué? ¿Y por qué no pone T5 a la coseno de Peter Tioz Y lo cambia directamente? También En vez de ir arrastrando No, hombre, ir arrastrando No, ¿no? ¿Qué ir arrastrando? Lo de Peter No No, no, no A ver Lo suyo Yo, para mí Yo hago esta parte Sin poner esto Y luego cuando ya llega al final Le pongo esto y lo calculo Pero ya está Ya he ido poniéndolo Pero ya no lo voy a dejar Le pone Y queda Una cosa Tan bonita Como esta Y nada Con la calculadora ¿Qué voy a hacer? Ojo cuidado De tenerla en radianes Que hay que tener en radianes Hombre, aquí la verdad es que No merece mucho la pena Pone decimal No queda bonito Coseno de Peter Tioz Y un medio Esto queda Menos un medio Por logaritmo neperiano De dos Más Un medio Por logaritmo neperiano De Esto es cero Logaritmo neperiano Esto es cero Eso es lo que da Y da negativo Como era de esperar Pero es que ahí no me piden el área Me piden que haga el cálculo Ya está Pues yo hago el cálculo No No No, es que no me están pidiendo el área Me están pidiendo que haga ese cálculo Y cuando Voy de izquierda a derecha Me da una área positiva Porque si voy de derecha a izquierda Me da una área negativa De lo que había dicho Oye, esto tenía que estar aquí Esto aquí No sé, pero ¿Cómo?